¡Hola a todos! Bienvenidos para todos aquellos que seáis nuevos a este canal. Hoy, bueno, he tenido que salir esta mañana a hacer algunas cositas, por lo que me he maquillado y he dicho, pues, ¿por qué no aprovecho y grabo un videíto para el canal? Así que, ¿qué es lo que os traigo hoy? Os traigo un vídeo, que sé yo, por ahí, que os gusta bastante, que se trata de los 5 productos no recomendados y, bueno, es que es un vídeo que solo tenemos uno en el canal y quiero traeros, pues, una segunda parte. Así que, si queréis saber cuáles son esos 5 productos que no me volvería a comprar y que no recomiendo, quedaros y seguís viendo este vídeo. Vamos a comenzar esta sección de productos no recomendados de este vídeo por dos productos de Lidl, ¿vale? Que son de una edición, no sé si seguirán a la venta, pero bueno, si siguen a la venta, yo personalmente no los volvería a coger y son estos de aquí, ¿vale? Son una mascarilla multiuso, creo que se llamaba, es, a ver, ¿cómo lo llaman ellos? Es la By 100, 3 en 1 y es, ya os digo, es, la podemos utilizar como crema y como mascarilla y, bueno, un tercer uso que no sé exactamente cuál es, porque ellos aquí lo ponen eso, como crema de día o de noche, supongo que el producto de día sería uno de los usos, el producto de noche, otro de los usos y, si te la dejas más tiempo, la mascarilla. Yo, en este caso, en la piel no me la pondría porque es súper pastosa, en la piel del rostro. Así que yo, con mi tipo de piel mixta grasa, o bueno, ahora, en la temporada que viene, más seca, aún así no me la pondría porque mi piel tiene tendencia a acnéica y me salen granitos con facilidad. Entonces, la he estado utilizando, utilizando, ¿qué fisna me he puesto? Utilizando en el cuerpo, pero aún así tampoco la recomiendo para el cuerpo porque, no sé, es tan pastosa que te deja una sensación muy extraña en la piel y para nada cómoda. Al menos en mi piel no me ha resultado cómoda, no se termina de absorber, en fin, no sé. No me ha gustado la sensación, la estoy terminando en los pies. Y bueno, pues los pies, más o menos. No es que me encante, hay cremitas que me gustan muchísimo más. Como veis, la llevo un poco más del comienzo, pero es que no me hace gracia utilizarla. No es una crema que diga, venga, vamos a usarla. Así que, ya os digo, no la recomendaría. El segundo producto de Lidl es de la misma marca, o sea, es de la misma gama, perdón, de aloe vera. Es la aloe fresh day cream, es una cremita de día, bastante ligera, tengo que puntualizarlo, pero sinceramente tiene un 97% de ingredientes naturales. Me la puse la primera vez, me la llevé de viaje este verano, y me la puse el primer día, el primer día que la utilicé. No me gustó nada la sensación, tengo que decir que se absorbe relativamente rápido, que no deja la piel grasa ni nada por el estilo, sino que se absorbe y listo, pero no he notado beneficios con ella. Entonces la estoy utilizando en las manos, me la pongo por las noches, pero es que no me hidrata. Es decir, es como si no me pusiera nada. Y al día siguiente, bueno, no sé si podéis ver que tengo las manos como agrietadas, no agrietadas, sino muy resecas, que se nota mucho como es la textura de la mano. No sé si podéis ver ahí las líneas de mi mano, pero la tengo bastante reseca. Ya os digo que me he hecho crema todas las noches. Así que no la volvería a recomendar, o sea, no la volvería a coger por ese motivo. Así que por lo tanto, tampoco la recomiendo. Pasamos a otro producto de tratamiento, que es un serum anti-edad que me enviaron en la cajita Yo Soy Venus. En la web de Yo Soy Venus tiene otra opción, que es como recomendar productos. Y en este caso, tú te apuntas al proyecto y si eres seleccionado, te mandan ese producto junto con tu caja de SMS, el que sea. Y en este caso, a mí me enviaron este serum, ¿vale? Yo me suscribí, digamos, me apunté a ese proyecto y era este serum. Es un serum anti-edad, tiene un 96% de ingredientes de origen natural, hidrata, en fin, es un alisa, remodela, hidrata duraderamente la piel. La eficacia anti-arrugas está asegurada, es un 96% de origen natural, sin parabenos, sin colorantes, hipoalergénicos, de estado bajo control dermatológico. Lo puede utilizar tanto por las mañanas como por las noches y está indicado para pieles normales mixtas. Normales en este caso pone, pero bueno, me imagino que normales mixtas, más o menos. Y no me gusta, me saca granitos, le he dado ya dos o tres oportunidades y ya os digo, me saca granitos. De hecho, cuando lo dejo de utilizar, se me nota en la piel un montón porque me cambia totalmente la textura, así que ya os digo, no lo voy a utilizar. Supongo que se lo daré a mi madre o no sé, que ella tiene la piel más seca que yo y pues posiblemente le vaya algo mejor que a mí. Aunque sea hipoalergénico, puede que también sea mi piel, que sea, que es como muy dada a la tendencia acnéica y me salga con mucha facilidad granitos, pero es que no tiene un porqué, porque tiene ingredientes naturales. Entonces, en este caso, ya os digo que no lo recomiendo, sale por los 10 euros aproximadamente. Y bueno, aunque ya veis que aunque me lo hayan mandado gratuitamente porque yo no pagué nada por él, pues no me ha ido bien y yo no os voy a decir que me ha ido bien cuando no ha sido así. Así que, lo dicho, no lo recomiendo, es de la marca Corinne de Farm. No es una marca para nada mala, no sé si otro... Tengo un contorno de la misma marca que me vino en la cajita de Yo Soy Venu anterior, la del mes de julio creo que es. Lo estaré usando y por supuesto yo no voy a señalar otros productos cuando no lo he probado siquiera. Así que ese lo probaré y ya os contaré, pero este ya os digo yo que no. Y bueno, os enseño para que veáis la textura, ¿vale? Es cremosito, bastante untuosito como podéis ver, pero no sé si es esa textura lo que hace que mi piel lo rechace o no sé. Ahora después os enseñaré también la textura tanto de la crema como de la manteca, que os decía antes de Lidl. Y bueno, ya veis que es que tarda un poquito en absorberse. Incluso el aroma no me termina mucho de convencer porque es bastante natural. Pero bueno, lo dicho, que no lo recomiendo. Y para finalizar me quedan dos productitos, uno de maquillaje y un desmaquillante en bálsamo, ¿vale? El bálsamo desmaquillante es este de Elemis. Seguramente os extrañará porque lo han sacado muchas chicas, lo han reseñado y han hablado maravillas de él. A ver, por parte. Lo que es el bálsamo en general desmaquilla de maravilla. La verdad es que funciona muy bien. Desmaquilla todo lo que le pongas, tanto de larga duración como waterproof. Lo retira todo perfectamente. Emulsiona con agua. Pero si no me lo retiro bien y se queda a lo mejor un poquito en la piel, me crea granito. Entonces, solo puedo utilizarlo puntualmente. Si lo utilizo día tras día, me crea tal acné que tengo que dejar de utilizarlo un tiempo para que la piel se me estabilice y volver a la carga. Entonces, el tener que estar lo uso hoy y ya no lo puedo utilizar hasta dos o tres días después, pues va a ser que no. Entonces, y luego, su aroma, por otra parte, no me agrada para nada. Es un aroma muy intenso a plantas. A mí al menos me resulta bastante intenso. Sé de chicas que dicen que es un aroma sutil, pero a mí, personalmente, es que nada más abrir el bote, y es que huele, a mí me huele a viva poro. Lo siento, pero es así. Me huele así como entre mentolado, a planta, no sé. Y a mí, luego, cuando aquí en el envase huele más bien suave, pero luego cuando lo estás masajeando por la piel, como te lo tienes que pasar también por la zona de la nariz, lo estás respirando. Y es que es un aroma que no me gusta. No me gusta para nada. Yo soy de aromas más frescos, más florales, más frutales, y esto es que no. Lo estoy utilizando, ya os digo, un día paro de usarlo, al día siguiente no lo uso, al otro tampoco, y así. Pero menos más que el envase pequeñito, porque si fuera el grande, yo me muero, ¿eh? Y no es un bálsamo precisamente barato. Tiene otros tipos, otros aromas, otros ingredientes, así que posiblemente pruebe alguno más de otro tipo, a ver qué tal. Pero este concretamente, no. Y su envase original, el grande, sale sobre los 50-60 euros, así que ya os digo que no es un bálsamo desmaquillante precisamente barato. Pero bueno, ya me contaréis todo abajo, qué os parece, si lo habéis probado o si no. Y bueno, qué producto coincidimos o no. O al contrario que a mí, os encanta. Y por último, os enseño un producto de maquillaje que yo tenía muchísimo puesto en él. Me encantaba decir, yo lo veía reseñado y decía, ¡guau, qué maravilla! Se trata de un eyeliner de la marca Maybelline y la marca Maybelline para mí es una marca súper top. A mí me encanta Maybelline. Tengo un montón de cosas de ella y todas las cosas que tengo me van genial. De hecho, la base que llevo hoy aplicada es uno de los favoritos que ya os la enseñaré próximamente, en los favoritos de verano. y me encanta. Deja un acabado precioso. Pero sin embargo, este es el Hyper Precise All Day y es un delineador, ya os digo, en formato fieltro, con puntitas bastante finas, pero desde que me llegó, ya no sé si es porque venía defectuoso de fábrica o no sé, pero la punta muy reseca sí hace la línea, pero le cuesta. A ver, no sé si lo vais a poder ver. ¿Veis? Ahí aparentemente ha hecho una línea bastante buena, bastante bien, pero si lo notáis aquí, cuando pones, no corre bien, es decir, no hace bien el trazo. Tienes que darle muchas pasadas para que el trazo se quede uniforme, se quede bien, entonces, y tienes que apretar la mina, es decir, tienes que apretar, ¿veis? Pero si yo lo hago despacito, es que no pinta nada, como podéis ver. Si lo hacemos flojito, ahí no estoy ejerciendo presión. Como veis, no hace un trazo. Y tienes que apretar en el ojo y varias veces para poder hacer un trazo uniforme, continuo y que se quede bastante negro. Entonces, ya os digo, para mí, pues no me compensa. He cogido y vi por redes sociales que sacaban la mina, le daban las vueltas, empujabas hacia adentro y salía lo que es la tinta. Luego lo ponías correctamente otra vez de nuevo y se supone y se supone que así, pero yo no sé si es que está prácticamente seco, pero ya os digo que es que desde que me vino lo tengo así. Lo utilizo muy poquito precisamente por eso, porque es un engorro. Entonces, pues no sé. Ya me contaréis si lo tenéis, pues si os va bien, si os gusta, si no, en fin. Y nada, estos serían los cinco productos que tenía que enseñaros. os voy a enseñar la textura de estos dos productos. Este es, ya os digo, es una crema bastante ligera, al menos. Ahí podéis ver que sale a chorrito, pero sin embargo es tipo gel, como veis. Así que no sé por qué no me hace gracia, porque normalmente este tipo de textura a mí me encanta. ¿Veis? Es que se absorbe muy bien. Pero no sé, no me gustó para nada y en lo que es las manos por la noche es que no me hace absolutamente nada. Y luego tenemos esto de aquí, que es el multiuso y aparentemente, pues tú lo tocas, es muy densa, ¿vale? Cuesta incluso de repartir en la piel. Lo voy a poner aquí, porque si no las manos, madre mía. Y es que no sé si podéis ver que cuesta, que cuesta incluso de repartir, de integrar en la piel luego para que no te haga nada. entonces, pues no la estoy usando. Cuando hace calor, tengo que decir que sí que se vuelve más ligerita, más como como más untuosita, que la puede repartir bien, pero luego, sin embargo, cuando hace, cuando se solidifica, por así decirlo, es que cuesta muchísimo. de hecho, la estoy todavía intentando que la piel la coja, y es que cuesta muchísimo. Entonces, si ahora en invierno, cuando entre, pues se solidifica, esto no hay que lo coja. Y yo de verdad, que al ser tan untuosa y costar tanto de integrar, pues como que no no me la pondría en el rostro, la verdad. Y nada, ya os digo, esto sería lo que tenía que enseñaros, ya me contaréis como he dicho abajo en los comentarios qué os ha parecido, qué tal os funcionan estos productos o si los tenéis a vosotros. Y nada más, aquí ya me despido por este vídeo, un besazo enorme, nos vemos en el próximo, si eres nuevo por aquí y no te has suscrito todavía, no sé a qué estás esperando. Y nada, un besazo, hasta el próximo.